No soy de escribir pero te escribo Pa' que veas que estoy vivo Y que sigo estando mal No soy de olvidar pero me olvido De que tengo tres recibos Todavía por pagar No suele pasar pero a menudo me pasa Cuando paso por tu casa que se me eriza la piel No suele ocurrir pero mil veces me ocurre Que la mugre se me ocurre entre los pies Mi olfato quiere oler tu olor Mi gusto probar tu sabor Mi oído escuchar tu voz Mi tacto sentir tu calor Apaga la luz Que quiero dormirme La vista debe descansar Hoy es su día libre Hay que tener paciencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que guardar prudencia Ser siempre fiel a mi estilo de supervivencia No soy de volar pero me salen Alas en los genitales Cada vez que te diviso No soy de buscar pero me encuentro Sentimientos en el viento Balas en el paraíso No soy de enfadar pero me rito y vomito Cada vez que veo escrito tu nombre en el paredo No soy de jugar pero he perdido el partido Que enfrentaba a los sentidos y al corazón Mi olfato quiere oler tu olor Mi gusto probar tu sabor Mi oído escuchar tu voz Mi tacto sentir tu calor Apaga la luz Que quiero dormirme La vista debe descansar Hoy es su día libre Hay que tener paciencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que guardar prudencia Ser siempre fiel a mi estilo de supervivencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que guardar prudencia y prudencia Ser siempre fiel a mi estilo de supervivencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que guardar prudencia y prudencia Ser siempre fiel a mi estilo de supervivencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que saber salir de la inocencia Hay que guardar prudencia y prudencia Ser siempre fiel a mi estilo de supervivencia Hay que guardar prudencia Gracias por ver el video.